Hola a todos, vamos a hacer una pulsera como esta que sería de doble X. Para ello vamos a usar nuestro telar con las tres filas que estén alineadas, las tres a la misma altura. Y que esté la flecha roja mirando hacia arriba. Si no la tiene no pasa nada, que os quede esta forma de aquí cerrada abajo. Vamos a empezar poniendo las gomas del primero del centro al segundo de la izquierda. Del primero del centro, segundo de la derecha. Ahora la vamos a poner del primero de la izquierda, segundo del centro. Primero de la derecha, segundo del centro. Y nos quedará como dos cruces, una y dos. Ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente. De aquí del segundo del centro, nos vamos a ir al tercero de la izquierda. Y del segundo del centro, el tercero de la derecha. Siempre va a ser así, del centro a la izquierda, centro a la derecha. Y ahora, por ejemplo, de este del centro, aquí a la izquierda y aquí a la derecha. La ponemos aquí, del centro a la izquierda. Y lo mismo, hemos vuelto a formar dos cruces. Cambiamos de color. Si queréis hacerla toda del mismo color, la podéis hacer igual o de dos colores. Eso ya como vosotros queráis. Yo voy a hacer cada dos cruces de un color. Ahora igual, de la izquierda al centro. Derecha al centro. Ahora cambio de color. Del centro a la izquierda. Centro a la derecha. Izquierda a centro. Derecha a centro. Vamos a hacerlo una vez más. Y nos va quedando una cosa así. Voy a continuar y ahora seguimos. Y ya estaría. Nos tiene que quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta a nuestro telar. Vamos a empezar a sacar las gomas. Vamos a coger nuestro gancho. Y la primera que tenemos que sacar es la de la izquierda. La primera de la izquierda. La cogemos, sacamos y la vamos a llevar al segundo del centro. Ahora, la primera de la derecha sacamos y la vamos a llevar también al segundo del centro. Ahora, en el primero del centro, cogemos la primera goma amarilla, la vamos a sacar y la vamos a llevar al segundo de la izquierda. Ahora, la que está del centro, la vamos a llevar al segundo de la derecha. Y ahora ya la posición que la saquemos va a ser siempre igual. Pasamos el gancho por el centro. Y tenemos que coger la goma de arriba que va a la izquierda. La vamos a llevar aquí a la izquierda. Pasamos el gancho en el centro y vamos a sacar la goma que va a la derecha y la vamos a llevar a la derecha. Ahora, aquí en la izquierda apartamos las gomas amarillas y cogemos la goma y la vamos a llevar al centro. Apartamos las amarillas, cogemos la rosa y al centro. Lo mismo de antes. Apartamos aquí en el centro y vamos a coger la goma azul que va a la izquierda. Volvemos a apartar en el centro. Y cogemos la goma azul que va a la derecha y cogemos la goma azul que va al centro. Y en la derecha la goma azul y al centro. Volvemos aquí al centro. Apartamos las azules, cogemos la goma morada y la llevamos a la izquierda. Apartamos las gomas, cogemos la goma azul que va a la izquierda y la llevamos al centro. Apartamos la goma, cogemos la goma azul que va a la izquierda. Y en la derecha, cogemos la goma azul que va a la izquierda y la llevamos a la izquierda, cogemos la goma azul que va a la izquierda. Aquí en la izquierda, cogemos la goma azul y la vamos a llevar al centro. Y en la derecha, igual, cogemos la goma azul y al centro. Va quedando así. Voy a continuar y ahora seguimos. Una vez hemos terminado, Ahora vamos a coger las gomas de la izquierda, sacamos y las vamos a llevar al centro. Y las gomas del final de la derecha, sacamos y al centro. Ahora cogemos una goma. La vamos a pasar por aquí, por el medio de todas. Y la sacamos hacia arriba. Sujetamos ahí y vamos a ir sacando nuestra pulsera. La vamos a ir sacando tirando hacia arriba. Así es como nos quedaría. Y como es un poco corta, le voy a hacer una pequeña extensión y la voy a hacer de gomas de colores, ya que la pulsera la hemos hecho de colores. Cogemos ahí, cojo otra goma y la paso por el medio de esa. Otra goma y lo mismo. Ahora saco de aquí, sujeto, voy a coger un cierre, voy a coger uno de estos con forma de C y lo pongo ahí. Aquí en el otro lado, voy a coger estas dos gomas del centro, lo pongo ahí el gancho. Pasamos la goma, sujetamos, cogemos la otra parte del cierre, lo pasamos y ya estaría. Así es como nos quedaría. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo.